Más asuntos, el líder de Podemos se compara con el Papa y con sus ideales. Pablo Iglesias ha dicho en la revista Vanity Fair que está en la misma barricada que el Papa. Incluso llega a asegurar que él no es como Jesucristo, pero que la interpretación que hace el pontífice del Evangelio sí le convence. Iglesias ya aplaudió, recuerden, al Papa en el Europarlamento, donde mostró su deseo de reunirse con él, bien sea en el Vaticano, dijo, o en su casa de Vallecas.